... ¿Cómo ayudar a los neurocirujanos a extirpar con mayor precisión tumores en el cerebro? En esta sala de operaciones de las Palmas de Gran Canaria en España... ...se está llevando a cabo una compleja operación para extirpar un tumor en el cerebro... ...y como de costumbre el trabajo de los neurocirujanos es todo un reto... ...ya que necesitan discernir entre los tejidos sanos y los malignos. Hay una zona entre el tumor y el cerebro infiltrado por las células del tumor... ...donde tenemos que decidir si se puede resecar o no se puede resecar. El tejido cerebral es un tejido que si no se regenera... ...entonces cualquier daño cerebral es un daño irreversible. Excepcionalmente han sido invitados hoy a esta sala de cirugía ingenieros de telecomunicaciones. Están probando un prototipo de cámara hiperespectral que ha sido diseñada básicamente... ...para ayudar a los neurocirujanos a ver lo que hasta ahora no eran capaces de ver. Distinguimos claramente las zonas tumorales que se ven aquí en rojo... ...de las zonas que son sanas, que son las zonas verdes... ...y también podemos ayudar a diferenciar otro tipo de materiales... ...como por ejemplo son las venas, que aquí podemos ver en azul. Algo que ayuda mucho a los neurocirujanos... ...que muy a menudo deben confiar en datos incompletos o inexactos... ...que proceden de otras tecnologías como las resonancias magnéticas o los escáner. Basando en el estudio preoperatorio, en el tiempo real, durante la cirugía... ...se cambian dimensiones, se provoca un desplazamiento del tejido. Gracias al registro en el tiempo real podemos observar... ...dónde de verdad se localiza el tejido patológico. ¿Y dónde y cómo toda esta tecnología fue desarrollada? Científicos de un programa de investigación europeo... ...han desarrollado las cámaras hiperespectrales en laboratorios electrónicos como este. Mientras que las cámaras convencionales capturan imágenes en tres canales de color rojo, azul y verde... ...una cámara hiperespectral consigue capturar datos a través de un gran número de bandas espectrales. Esto tiene muchas ventajas. Es una técnica totalmente no invasiva... ...con lo cual no hace falta inyectar ningún tipo de contraste... ...es una técnica no ionizante, con lo cual no altera las características del tejido... ...y permite obtener muchísima información usando después algoritmos matemáticos más complejos... ...que se puede proporcionar al cirujano prácticamente en tiempo real. Ese tiempo real es clave. Los científicos quieren proporcionar a los cirujanos imágenes procesadas en menos de un par de minutos. Para eso necesitan potentes herramientas informáticas. Trabajamos con máquinas en las que los procesadores se agrupan... ...para poder especializarse y hacer funciones muy concretas... ...de esos algoritmos que detectan qué tejido, qué parte de un tejido es la que tiene cáncer... ...y qué parte es la que no tiene cáncer. Los científicos esperan que esta tecnología esté lista en unos dos años. Aseguran que tras unos duros y complejos ensayos... ...podría llegar al mercado en cinco años y para entonces ya tienen algunos planes. En el futuro esperamos que se pueda militarizar la cámara e incorporar en el microscopio... ...que vamos a utilizar el siguiente paso... ...para ver en la imagen verdadera en el tiempo real el cerebro... ...y con la técnica de inyección de imagen con la cámara hiperspectral... ...ver dónde se localiza la lesión. El siguiente paso va a ser intentar irnos a otro tipo de tumores... ...en otros órganos, probablemente pulmón, mama, colon... ...que nos permita demostrar o arrancar incluso una nueva rama de la medicina... ...que podríamos llamar medicina hiperspectral.